Bueno, vamos a empezar la segunda jornada de tarde. Gracias. Como el eje que teníamos hoy de trabajo era el acompañamiento al adulto, desde la orientación, la inclusión, hasta llegar a las tutorías, que es nuestra vinculación más directa desde el aula, tanto en enseñanzas iniciales como en enseñanzas secundarias. El taller de esta tarde va a ser eminentemente práctico y lo va a llevar a cabo nuestra compañera Silvia Álvarez Morán, que es la directora del CEPA Sierra de Guadarrama, de la Comunidad de Madrid. Es un CEPA comarcal. Bueno, ahora se lo cuentas tú, ¿no? Los pueblos que abarcan esas cosas. Con todos ustedes, Silvia. ¿Se me escucha? Ahora ya sí. Vale, es un centro comarcal que tiene nueve pueblos. Están en la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid. Entonces, está Navacerrada, Cercedilla... Es que tampoco sé si los conocéis, porque yo sé que venís de toda España. ¿Vale? Collao Mediano, Becerril... Así hasta nueve pueblos. Actualmente solamente estamos físicamente en tres de las localidades, pero sí que nuestros alumnos vienen de todos estos pueblos. ¿Vale? Antes sí que había más profesora local, se quitaron los convenios. Bueno, pues ahí ha habido un poco de jaleo, nos hemos reducido, pero seguimos creciendo. Ahora ya estamos en una etapa en la que vamos creciendo. ¿Vale? Entonces, pues bueno, el taller que yo presento, o que quiero presentar, es un poco... está centrado en conocer a nuestros alumnos. Nuestros alumnos no solamente son de secundaria, son de enseñanzas iniciales, son de muchos tipos de grupos, ¿verdad? De enseñanzas abiertas, de los que vienen de paso, de los que van de acceso... Si tenéis todo esto, ¿verdad? En todos los centros de adultos, ¿vale? Entonces, lo que yo quiero ahora es... Primero nos vamos a centrar... He preparado un vídeo, a lo mejor ya lo conocéis, se llama El Cazo de Lorenzo. Yo quiero partir de este vídeo. ¿Por qué? Porque todo en estos talleres, luego hay una serie de actividades, que todas las actividades, aunque ahora las veáis como... No vais a estar sentados así, ¿eh? O sea, esto es un ratito. Los cinco minutos que dura el vídeo es lo que va a durar el que estéis así. No, no, a ver si está. Bueno, para un grupo puede ser, para un grupo puede ser, pero no voy a adelantar, ¿vale? Entonces, voy a empezar con el visionado, porque sí que quiero partir de esta idea. Porque yo creo que aquí, en El Cazo de Lorenzo, es un vídeo que vamos a identificar a muchos de nuestros alumnos. Pero quiero que a esa identificación lleguéis vosotros luego. ¿Vale? No voy a entrar, no voy a dilatarme más, vamos a ver el vídeo. Son cinco minutos. El Cazo de Lorenzo Lorenzo siempre camina arrastrando un cacito. Un día me cayó encima, no se sabe muy bien por qué. Por culpa de ese Cazo, Lorenzo ya no es exactamente como los demás. Necesita mucho cariño. A veces, incluso llega a ser molesto. Es muy sensible. Y tiene una gran sensibilidad artística. Tiene muchas cualidades. Pero además, la gente no ve más allá del Cazo que arrastra por todas partes. Te parece extraño, incluso inquietante. Un minuto. Además, este caso le complica la vida. Muy poco se da cuenta de que Lorenzo se tiene que esforzar y doble para hacer lo mismo que los demás. A Lorenzo le gustaría mucho deshacerse del cazo, pero es injusto. El cazo siempre está ahí y no se puede hacer nada. Un día no puede más y decide esconderse y se queda en su escondite mucho tiempo. Poco a poco la gente se olvida de él y ya no le piden nada. Pero afortunadamente las cosas no son tan simples. Hay personas extraordinarias. Con que haya una es suficiente. Le enseña a espadilarse con su cazo. Le cose un zurrón para su cazo. Ahora le ven muchas cualidades. Aunque Lorenzo siga siendo el mismo de antes. ¿Qué os ha parecido? Lo que yo quiero es que reflexionemos sobre si vemos algún parecido con nuestros alumnos que nosotros tenemos. Es decir, yo cuando vi este vídeo yo sí que encontré parecido con lo que nosotros hacemos. Nosotros somos esas personas que estamos ahí ayudando en las aulas y que intentamos ver qué lado, qué cosa tienen de nuestros alumnos que podemos aprovechar y podemos hacer que puedan salir hacia adelante. Entonces, por eso os he puesto este vídeo, porque yo creo que es importante saber que tenemos que mirar con otros ojos a esos alumnos que nosotros tenemos. Que tenemos que ver cuáles son sus fortalezas, reforzarlas, conocer sus debilidades, ¿no? Y entonces por eso llegamos a la segunda actividad. Ahí en esa pared os he puesto dos post-its de dos colores. Uno amarillo y otro verde. Entonces ahora os van a pasar unos post-its y lo que me gustaría es conocer, que yo creo que van a ser más o menos las mismas, pero sí me gustaría conocer cuáles son las fortalezas y debilidades. Con una sola, que me pongáis cada uno una fortaleza y una debilidad. Con eso ya me vale. De los alumnos. Pero solo podéis coger una. Mira que va a ser difícil, ¿eh? Porque seguro que fortalezas vais a encontrar. Debilidades a lo mejor también vais a encontrar. ¿Vale? Pero solamente podéis elegir una cada uno. Entonces ponéis una fortaleza, según vayáis terminando, la vais poniendo ahí. Por eso os he dicho, estos cinco minutos son los únicos que vais a estar sentados, ¿eh? Ahora ya es un poco, os voy a tener que mover, es que es mala hora. Entonces digo, si no se mueven, hoy se me quedan dormidos. Entonces podéis ir pensando, ¿vale? Cuál es la que, de esas fortalezas y debilidades que vuestros alumnos tienen, sean del grupo que sean, sean de secundaria, sean de primaria, o sea, de la primaria de adultos, de hacerse a grados formativos, de la formación profesional clásica. O sea, da igual, da igual, ¿cuál es la que más destacaríais de ellos? Pues la fortaleza y la debilidad. Os dejo tres minutos, ¿eh? Sí, fortaleza amarilla y debilidad en verde. Os voy a explicar que esta es una actividad que ya es la primera actividad que tenéis que hacer una hora de tutoría. Es decir, todas las actividades que vamos a hacer aquí, todas las hacemos en nuestro centro de adultos. Todas. Lo primero que hay que hacer es conocer al alumno, conocer cuáles son sus fortalezas, conocer cuáles son sus debilidades. ¿Ya está? Vale, lo que os decía antes es que esta es una de las primeras actividades que hay que hacer en una clase de tutoría para conocer a los alumnos. Es decir, ellos mismos tienen que reflexionar sobre cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Si ellos no son conscientes de esas fortalezas y de esas debilidades, ¿cómo lo vamos a hacer los demás? ¿Vale? Es decir, es nuestro primer trabajo. Entonces, conocer qué es lo que nos puede tirar para adelante. A lo mejor, porque no se trata de que todo el mundo siga el mismo camino. Lo hemos visto aquí en el caso, ¿no? No se trata de que todos tengan que seguir, sino si yo tengo un alumno con una debilidad, ¿qué camino puede seguir para alcanzar su meta? Hoy, a través de los talleres, vamos a ver cuáles son esos caminos. No hay un camino único. Se puede llegar a la universidad sin tener el BUP hecho. De hecho, hay mucha gente que llega a la universidad sin tener el BUP. Es decir, no hay un camino único. Pues vamos a utilizar esos caminos alternativos, ¿no? Bueno, el BUP o... Es que me he ido, me he ido antiguo, pero que me he ido, claro, me he ido al BUP, pero pensando en los alumnos que nosotros tenemos también, ¿no? Efectivamente. Vale, pues ahora voy a pedir ayuda a mi compañero valenciano. ¿Cómo te llamas? Daniel. Daniel, Daniel. Por fin, no me leas todas, pero lénos así cinco o seis de las que más te gusten. ¿Qué me las digo que leo yo? Te pillé muy cerquita. ¿Quieres el micro? Tesón y determinación. Sí, esperanza. 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 Alta, alta motivación. Ilusión. Ilusión. Superación de obstáculos. Vale, ahora vamos a leer... Te toca, te toca con esto. Ahora vamos a leer cinco o seis también, pero ahora debilidad de nuestros alumnos. Vale. Baja autoestima está como doce veces o algo así, ¿vale? O sea, baja autoestima, desmotivación, inseguridad, más o menos por ahí, desarraigo, dicen por aquí, interesante también, limitaciones de salud, inestables, miedo, mochila de fracaso, etiquetado, etiquetado, rollazo. Han puesto por aquí también, no sé, más o menos, inseguridad, zonas rurales, un poco por ahí. Vale, gracias. Gracias. ¿Quién no ha encontrado alguna de estas debilidades o fortalezas en su centro? Yo creo que todas ellas hubieran, por lo menos para el mío. Hay gente que tiene muy baja autoestima, hay gente que está, que no sabe ni dónde está, ¿verdad? Que está aquí, pero a lo mejor físicamente, no psicológicamente. Hay gente que, sin embargo, a pesar de todos los años y a pesar de la lucha, como que quiere sacar adelante y que tiene esa fuerza y esa vitalidad que dice, madre mía, esta persona ha estado ocho horas trabajando, luego viene al centro, luego se pone a estudiar y lo está. También tenemos otros poquitos, ¿verdad? Que es así lo cana y esa ilusión no... Pero les falta, porque les falta esa madurez. Es decir, ese es su caso, su caso es la madurez, no es ni más ni menos. Pues vamos a hacer que maduren, ¿vale? A lo mejor, no en un año, pero a lo mejor lo podemos conseguir en dos años, ¿vale? Es decir, todos nuestros alumnos son distintos, pero luego, sin embargo, por lo que vemos ahí en las fortalezas y debilidades, todos tienen algo en común, sean de la comunidad autónoma que sean. Porque yo me he sentido identificada con las que han ido a los compañeros, tantos de un lado como de otro. Luego, nuestros reales decretos podrán ser distintos, nuestras normativas serán distintas, nuestros centros estarán en distintas localizaciones, pero nuestro alumnado es muy parecido, ¿vale? Entonces, lo primero, conocer a los alumnos. Los talleres que ahora, ahora vamos a hacer unos talleres, ¿vale? Están orientados a esto que nosotros hemos visto. Nosotros hemos visto que nuestros alumnos necesitan un poco de orientación, ¿no? Pero antes de darles orientación, ¿yo qué tengo que hacer? Entonces, primero tengo que conocer a la persona, ¿no? Entonces, primero conocerse a sí mismo. Entonces, va a haber una serie de talleres que es sobre el conocimiento de uno mismo. Luego, ¿qué es lo que pasa con estas personas que venían a los centros? ¿Tienen memoria? ¿Les falta atención? Decídmelo vosotros. De todo un poco, ¿no? Hay de todo un poco. No fija la atención, ¿vale? Pues luego hay otro bloque de actividades que trabajan esto mismo. Y luego hay otro bloque de actividades que ya trabajan un poco más la orientación académica y profesional. Hemos hecho estas nueve actividades, estos nueve talleres, pensando en que son actividades que igual que se llevan aquí, ¿vale? Igual que las vais a llevar a vosotros a cabo ahora aquí, las podéis llevar exactamente igual a vuestros alumnos, porque son adultos, ¿vale? Entonces, yo creo que ahora, para hacer los grupos, había hecho un juego de animales y cosas de esas, pero he preferido cambiarlo. Entonces, hemos puesto nueve carpetas. Las vamos a distribuir por donde sea. No se pueden abrir, hay condiciones muy serias, ¿vale? No se pueden abrir. Cada carpeta tiene su título. Por ejemplo, leo esta. Hay nueve actividades, ¿vale? Nueve carpetas. Actividad tres, comprobando suposiciones. Buscamos personas extrovertidas, abiertas y que sepan criticar de manera constructiva. Cada persona, primero tenéis que leer las nueve carpetas. Y solo puede elegir una carpeta. Hasta un máximo de siete personas. Atención, porque si sois un poco lentos en decidiros, el grupo se puede llenar y os quedáis en elegir la carpeta que vosotros queréis. ¿Vale? Entonces, para que no vengáis todos aquí, lo que vamos a hacer es distribuirlas, ¿no? Por distintos sitios, os vais acercando. Solo leerlas, no vale abrirlas. En cuanto ya cada persona esté con su carpeta, o cada grupo de personas esté en su carpeta, sin abrirlas, os digo las siguientes... Al lado de la carpeta. Pero primero tenéis que visualizarlas todos. No se abren las carpetas, ¿vale? Hay que leer que las nueve. Hay nueve. Vale, ya está. Vale, ahora ya cada grupo tiene su actividad. Ahora, lo primero que hay que hacer es elegir... No se abre la carpeta, muy importante, no abrir la carpeta. ¿Vale? Luego ya al final de la actividad, ¿vale? O sea, todas las actividades tienen como pequeños momentos de reflexión. Muy importante que todos elijamos, todos los grupos elijamos un moderador o una persona que va a leer las instrucciones. Porque es imposible, o sea, ponerme con cada grupo. Yo voy a ir pasando por todos los grupos y os voy a ir, si tenéis dudas, me podéis ir consultando, os voy a ir ayudando, ¿vale? Pero todas, todas las instrucciones están muy detalladas en cada una de las actividades. La persona moderadora es la que tiene la carpeta. Nunca se lee la primera hoja hasta que... Nunca se pasa la segunda hoja hasta que no se haya determinado de leer las instrucciones de la primera hoja. ¿Vale? Muy, muy importante. Porque entonces si no vais a desvelar todo. ¿Vale? Hay carpetas que contienen cajas. Hay carpetas que contienen tarjetas. Hay carpetas que no tienen nada. ¿Vale? Simplemente la actividad. Entonces cada actividad es distinta. Cada actividad persigue un fin. Y cada una de ellas está orientada a algo que tenga que ver con la orientación. ¿Qué es lo que vosotros tenéis que descubrir? ¿Por qué Silvia nos ha hecho esto? ¿Qué es lo que pretende ver con esto? ¿Vale? ¿Qué es lo que yo quiero que luego vosotros hagáis con vuestros alumnos en la hora de tutoría? Solamente diré que están repartidas las nuevas carpetas, son tres bloques. ¿Vale? Y tres bloques que tienen algo que ver con lo que hemos hablado hasta ahora. Pero yo quiero que vosotros lo descubráis. ¿Vale? Entonces, primero habrá una... Vamos muy bien de tiempo. Primero hay como especie de una hora para poder hacer todo el taller tranquilamente. ¿Vale? Con los comentarios del grupo, con todo eso. Y luego habrá la última media hora o un poquito más. Será para el comentario general de todo el grupo. Es decir, todos vamos a compartir todo lo que hemos hecho y lo que hemos experimentado. ¿De acuerdo? Que es donde vamos a aprender. Entonces, el moderador. Muy importante. Ir leyendo. Hay unos grupos que para que la actividad salga bien, la lectura del moderador es imprescindible. O sea, sobre todo para las actividades 4, 5 y 6. ¿Vale? Para los talleres 4, 5 y 6. ¿Vale? Esos son muy importantes. La función del moderador. Que lo vaya leyendo todo muy despacio. Que se lo crea. Que lo viva. Que lo disfrutéis. Que para eso está hecho. ¿Vale? Hay lecturas de códigos QR. No sé si sabéis lo que son los códigos QR. ¿Vale? Pues hay algunas que se necesitan tener los códigos QR. Si algún grupo no lo tiene, no pasa nada. Me lo dice. Dejo yo mi móvil y podéis leer los códigos QR. ¿Vale? Lo primero, elegir el moderador. La persona que va a leer las instrucciones. ¿Vale? Muy despacito. Preparados. ¿Ya estamos? Vale. Falta un grupo. Falta un grupo que ahora se va a incorporar. ¿Vale? Que por eso es el que está más lejano. Y hasta que llegue hasta aquí, puede tardar un poquito más. No, eso yo creo que ya está. Los de MyFoodNet ya están. Vale. Mirad, todas las actividades que hemos propuesto hoy, que eran nueve, todas están relacionadas. Están secuenciadas en el currículo. Nosotros las tenemos secuenciadas a lo largo del curso escolar. ¿Vale? Nosotros tenemos como tres bloques dentro de la tutoría en educación secundaria. Pero también en iniciales. Uno es la motivación. Durante el primer trimestre tenemos que motivar a los alumnos. Muchos llegan y no tienen ganas de continuar. Es decir, se han apuntado pues porque los papás se lo han recomendado. Porque, bueno, han visto que su vecino se lo ha sacado y van a ver si ellos también lo consiguen. Pero como que no tienen muchas ganas. Entonces, en el primer bloque lo que queremos es hacerles pisar un poco la tierra, ver qué posibilidades tienen y de ahí pasar a motivarles. El segundo bloque, ¿vale?, que sería durante el segundo trimestre, es donde vemos las técnicas de atención, la concentración y el estudio. Pero esto no son bloques que es que yo acabo una sesión o acabo el primer trimestre, empiezo el segundo. Y es algo, no. Es algo flexible. Es como los grupos. Cuando aquí había un grupo que ya había terminado, le he dicho, no os quedéis aquí, no alarguéis la actividad por alargarla. Incorporaros en otros grupos. Porque no todas las actividades tenían el mismo tiempo de duración. Había actividades que se podían hacer más cortas y otras que eran más largas. ¿Vale? Y el último bloque es el de orientación académico-profesional. Para mí, hasta ahora, era como el más rollo. Porque, jolín, bueno, pues venga, os enseño un organigrama, esto es lo que hay, esto es el camino que tenéis que seguir. No. Eso cambia. El mundo evoluciona. Hay algunos compañeros que ahora os lo van a enseñar. ¿Vale? Entonces, como todo está secuenciado, yo voy a empezar con la carpeta primera. Mira, la actividad 1, que dice, ¿cómo es tu cerebro? Dice, buscamos personas observadoras, originales, y que tengan algo de científicos lógicos y que les guste trabajar con la plastilina. ¿Qué habéis hecho, chicos? Bueno, lo que hemos tratado de hacer... A ver si saben lo que es. Bueno, primero la actividad consistía en que había una serie de tarjetas en las que hacía una serie de cuestiones y teníamos... Había una serie de cuestiones y teníamos que consensuar cuál era la respuesta y luego comprobar la tarjeta. Las cuestiones eran qué es educación, qué es enseñanza, qué es aprendizaje. Y, bueno, hemos llegado a la conclusión, hemos coincidido bastante en lo de educación, en lo que no hemos acabado de coincidir mucho. Yo las tarjetas les ponía respuestas, ¿no? Que luego esas, si tenéis por ahí las tarjetas, venían las. Esto, fijaros, la idea de este juego, os voy a contar las ideas para que veáis cómo salen las ideas. Este es el juego microciria. Perdón. Pone carta de preguntas y luego pone carta de respuestas y luego pone retos. Estos son los escape room. O sea, hay juegos de escape room que son juegos que solamente son 15 euros o algo así y que te vale para jugar una única vez. Pues la idea la he cogido de esos juegos de escape room. Es decir, pero igual que vale para esto, dije, ¿cómo hago esta actividad? Pues la voy a hacer de esta manera. Me invento un juego de escape room que vayan siguiendo, que sea muy fácil y que se pueda hacer en 20 minutos, ¿vale? Entonces, que luego se alargará y serán 40 o 50, ¿verdad? Entonces, igual que esto, ¿por qué no enseñamos así? Quiero decir que yo esto mismo lo puedo aplicar al área de sociales, al área de lingüística, al aula de inglés. Son tarjetas, están hechas en Word, ¿vale? Yo pongo una pregunta, el equipo se pone de acuerdo y luego pasa, ven la respuesta. Si han acertado, van siguiendo y van avanzando, ¿vale? ¿Y qué ha pasado luego? Bueno, después ya hemos pasado a la parte del cerebro y neurociencia y neuroeducación. Y ya también hemos tratado de describir qué era el cerebro para nosotros, qué trataba la neurociencia y la neuroeducación. Y al final ya hemos llegado a la aplicación un poco práctica. Bueno, nos ha tocado leer, había un reto y el reto era, no, sí, el reto era ya construir lo que era el encéfalo con todas sus partes, con el cerebro, el cerebelo, el burroquídeo, y poner las áreas, las zonas del cerebro en el que tenemos el área del lenguaje, del razonamiento matemático, del conocimiento. ¿Vale? Entonces lo que nos ha quedado... ¿Vale? Entonces lo que nos ha quedado... ¿Vale? Enseñarlo. ¿Vale? Con un poco de imaginación nos ha quedado ahí el cerebro, el cerebelo, el burroquídeo, el hipotálamo, el tálamo y... No, 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 no había imágenes, no había imágenes. No lo enseñé. ¿Vale? Y luego sobre la parte del cerebro, las zonas en las que reside cada uno de los razonamientos, las aplicaciones matemáticas, el pensamiento, el lenguaje... Este taller... Gracias, Laura. Este taller está relacionado con el siguiente. ¿Quién tenía la actividad? Dos. Vale. Fijaros, nos hemos quedado con el cerebro y que ellos han hecho con plastilina un mencéfalo. ¿Vale? Donde han visto qué áreas van a trabajar. Entonces, ahora vosotros me vais a contar qué es lo que habéis hecho vosotros. Bueno, nosotros no hemos llegado a una conclusión, no nos ha dado tiempo. Hemos estado siguiendo los pasos que nos deciden las preguntas y no sobre inteligencia múltiple. Nos ha dado una serie de personajes que todo destacaba en algo. Y parte de Alejandría que destacaba en matemáticas, Goya en la pintura, Miguel de Cervantes en la escritura, en sí. Y nos llegaba a preguntar qué entendíamos por inteligencia y cuál veíamos más inteligente. Entonces, creo que hemos pensado más o menos todos que la persona más inteligente no es la que destaca, por ejemplo, en matemáticas o en lengua o en pintura, sino la que tiene como... si fuese una mesa de tres patas, que estuviese equilibrada. Aunque siempre se destaque en algo que la mesa no se caiga. Una parte sería lo que son las emociones, el saberse relacionar con las personas, el interactuar, el saber trabajar en grupo, en fin, competente en ese sentido. Otra parte en conocimiento, uno puede ser matemática, otro en el deporte, otro... cada uno destacará algo. Y otra parte en su autoconcepto, su autoestima, el conocimiento de sí mismo. Y esa es la conclusión. Aquí lo que trabajaba eran las inteligencias múltiples, ¿vale? Sabéis que no hay una única inteligencia. El coeficiente intelectual se mide, es un número, ¿vale? Pero inteligente, ¿quién es? Cociente. Cociente. El cociente, perdón. Cociente. Ay, perdón, Laura. Habló la voz de los súper tacañones. Y ve, ya me he perdido. Cociente. Si es que el mío no es este, el mío no es este. No, es broma, ¿vale? Lo que decíamos es que había varios tipos de inteligencia. Nuestros alumnos no tienen por qué ser buenos en matemáticas, no tienen por qué, pero seguro que tienen un tipo de inteligencia. Lo que tenemos que hacer es descubrir qué tipo de inteligencia tienen, ¿vale? Pueden ser intrapersonal, puede ser interpersonal, puede ser kinestésica, que es la del movimiento, puede ser cualquiera de ellas. Pero no catalogamos a nuestros chavales por es bueno en matemáticas, es bueno en lengua, no. No se trata de ser bueno en lengua o ser bueno en mate. Se trata de saber qué potencial tiene este chaval y cómo lo podemos aprovechar y valorarlo y potenciarlo, ¿vale? Vale, seguimos en el bloque número uno, ¿vale? Tenemos una tercera actividad. ¿Quién tenía la actividad tres? Bueno, nuestra actividad no era de tanta inteligencia múltiple ni tanto cerebro, era más fácil. Aquí se trataba de comprobar las suposiciones que hacíamos de los demás o que hacen los alumnos cuando llegan al aula o los maestros, los alumnos, las etnias y tal. Entonces, se hace un pequeño debate al inicio y un cuestionario. Y, bueno, al final lo que se ha puesto en común es que la mayoría de los que estábamos allí se encontraba un poco incómodo porque teníamos que responder unas respuestas sobre el que teníamos al lado que no conocíamos de nada. Entonces, era un poco prejuiciar antes de saber algo sobre esa persona. Entonces, también se ha comentado que, bueno, que se van a decir cosas guays porque ahí estábamos todos y lo vamos a leer después. Pero, claro, seguramente si no se entra al de al lado le dice, Oye, mira Isha. Eso pasa mucho sin saber nada de lo que, de esa persona. Mira cómo va esa, esa de qué va, tal, tal. Pasa mucho. O ya viene el gitano, o ya viene no sé quién. ¿Vale? Entonces, de las preguntas que se nos han realizado, se ha dicho que los prejuicios se hacen inconscientemente, casi todo el mundo. Si no hay quien no los haga, pues es una persona bastante rara en el planeta, porque lo hace todo el mundo. Que no es bueno ni malo, porque eso puede cambiar en cualquier momento, si es una persona bastante abierta. Y que no se pueden evitar, porque todos tenemos una serie de valores, ¿no? Vamos todos bastante guiados en los valores. Y tenemos un sistema de valores. Se ha comentado, el sistema de valores, se ha dicho una frase que me ha parecido a mí, un poco curiosa, estoy a personal. Alguien ha dicho que no nos gusta no saber las cosas del que tenemos enfrente. ¿Sabes? No nos gusta no saber las cosas. ¿Qué es lo que soy yo? Sí. Porque nos gusta controlar. Sí, exacto. Tener controlado las cosas que tenemos un poco alrededor. El control nos incomoda y querríamos saber, por eso hacemos muchas veces. Sí, el prejuicio antes de lo que realmente lo tienes que hacer. Y sobre todo que se utilizan mucho los tópicos. Bueno, al final la actividad era sobre los prejuicios y por qué hacíamos negativos, positivos, etcétera, etcétera. Pero que aquí que ponía una cosa de prejuicios, o sea, no eran prejuicios, suposiciones, y ponía lo de prejuicios, no, no, la gente no estaba muy de acuerdo con lo de prejuicios. Pensaban que se podía cambiar. No, 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 que no estaban muy de acuerdo con lo de prejuicios, que, que, prejuicios, exacto, que no estaban juzgando, que era, bueno, por decir algo. Sí, que era su tamaño, 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 que era su tamaño. Sí, claro, efectivamente. Lo que pasa, luego también comentabais algo así, como que cuando alguien llega, sobre todo, y perdonad, ¿no?, pero es el ejemplo que habían puesto, dice, de los profes, de algún profe infantil, que decía, según entraba por la puerta... Ya sé lo que es. Ya sé lo que es. ¿Has catalogado? Es que yo tenía que hablar sí o sí. No, que a mí siempre me ha llamado, yo estudié por infantil, y eso lo practica en infantil, he dado clases en infantil, y mis trayectorias también son muy variadas, eran muchas vueltas. Y entonces a mí me ha llamado mucho la atención que, vamos, que muchos maestros de infantil y maestras decían que en cuanto ven, llega un niño, ven, entra un niño por la puerta, ya saben cómo es, ya saben lo que tiene. Y yo siempre he pensado que yo era muy torpe. Porque yo digo, pues yo no, tengo que tratarle un tiempecito y aún así. Pero yo creo que él es el que da la oportunidad a esos niños, es decir, él es el que le está dando la oportunidad, porque no les entra a juzgar según entra por la puerta, es lo que tenemos que hacer, es decir, no juzgar a nuestros alumnos. Yo no estoy en la cárcel, pero sí que tengo alumnos que vienen de la cárcel. Y claro, tú cuando los ves llenos de tatuaje dices, ay madre mía, bueno, pues las personas con el corazón más grande que yo he conocido nunca. Es decir, son luego personas que si tú les das la oportunidad, porque son más agradecidos que ninguna otra, porque ellos valoran el esfuerzo que tú estás haciendo. Entonces yo creo que eso de poner una etiqueta, no, es que esté bueno, no, es que esté malo, vamos a borrar ya todo eso, ¿no? Y vamos a pasar página y vamos a decir cuáles son las virtudes de estos chavales, vamos a potenciarles y vamos a sacarles para adelante, ¿no? Vale, pues pasamos a otro bloque de contenidos. Dime, la dinámica, ¿cómo es la actividad? La actividad es una ficha, esa misma ficha tal cual está, es la que nosotros pasamos en las tutorías. Entonces hay una serie de... ellos tienen que hacer... se hace al principio, en el primer trimestre, no conoce... La mayoría de la gente que entra en un nivel 1 de secundaria no conoce al que está al lado. Entonces ellos lo que tienen que hacer es responder a esa ficha, intentar hacer suposiciones sobre su compañero. Para ellos, a ellos les va a resultar mucho más fácil, porque en cuanto ven a alguien, van a decir, pues este está lleno de tatu, pues este ha estado... De un compañero. De un compañero. Y luego ya en clase se hace el comentario y desmentimos todas esas suposiciones que han hecho esos chavales. Entonces es así como se empiezan a conocer. De nada. La actividad 4, ¿quién tenía la actividad 4? ¿Sí? Mirad en la carpetita. ¿Los demás hombres? Ah, el diario vivo. Nosotros teníamos... Buenas tardes. Teníamos la número 4 que era la aventura, ¿no? Los aventureros. Diario vivo. Diario vivo y dentro de la ponía no sé qué de... necesitamos personas aventureras. y demás. Bueno, pues aquí nos hemos juntado un grupo que nos gusta la aventura. Y como nos gusta la aventura, pues voy a contar una historia que hemos entre todos inventado. Querían que contara historias reales, pero como yo tengo historias reales que a veces parecen inventadas, pues tampoco. Bueno. Hace poco estábamos el compañero de Toledo, Manolo y yo, estábamos en una playa de allí de mi tierra. Yo soy de Almería, que tiene una playa estupenda, aprovecho la ocasión para que las conozcáis. Bueno. Bueno, vamos a... Bueno, ellos son estupenda. Pues estábamos Manolo y yo en la playa de Punta Antina, en Sabinar, y hacía un poquito de Poniente. Entonces le digo, mira Manolo, tú como eres de Toledo, esto del Poniente y Levante va a ser que no lo controles mucho. Tú no te metas, que yo me voy a meter a nada un poquito, porque, pues yo nací aquí. Entonces aquí el castellano dice, pues no, no me meto. Bueno. Pues de otra, que voy nadando. Nada, que te nada, nada, que te nada. Y el Poniente me estaba ayudando un poquito a ir hacia adentro. Entonces cuando estoy en un punto del agua, miro y me encuentro con una persona. Entonces esa persona, le digo hola, se queda un poco sorprendido, no me entiende. Y yo con mis estupendos conocimientos de idioma, le digo que se habla francés, me dice que sí. Nos saludamos, ¿cómo te llama? Y me dice, mira, me llamo Dumbía. Dumbía, ¿de dónde viene? Dumbía me dijo que venía, pues, de un país. De África. Me había estado un poquillo tomado de color Dumbía. Y, bueno, estuvimos hablando. Y yo le pregunto a Dumbía, digo, Dumbía, chiquillo, ¿qué haces aquí? Con el Poniente, ¿qué haces? ¿Qué loca es eso? Y dice Dumbía, pues mira, Rosa, por una cosa muy simple, porque en mi país tenía hambre. Y he pensado que nadando un poquito, a lo mejor me podía encontrar algo con que llevarme a mi estómago que no fuera ya el pescado de mi isla, porque yo soy de una isla de Senegal que pertenece a Senegal. Y soy muy buen pescador, pero yo estoy un poquillo harto de pescado. Quiero un poquito de carne. Y yo, venga, vámonos, Dumbía, vámonos para... Nadamos y nadamos hacia la orilla. A esto que no volvemos y nos encontramos al Toledano. Hay nada que te nada, nada que te nada, que le falta la respiración. Y Dumbía, que era un excelente pescador del Senegal, aun teniendo hambre, va y me coge a mi Manolo, que esto parece un armario de siete cuerpos. Y Dumbía, que todavía se le notaba la piel deshidratada y cuarteada, porque sabéis que cuando falta líquido y falta comida, la piel se cuartea. Pero a pesar de eso, coge aquí al armario empotrado, ¿vale? Y se lo llevó hasta la orilla. Dumbía, que no era el africano típico tampoco de dos metros, que este era más grande, era más bien chiquitillo. Pero a pesar de ser chiquitillo y de tener hambre, cogió al castellano y se lo llevó hasta la orilla. Venga, buenas tardes. Bueno, genial, genial, Rosa. A ver, es una historia, se llama El diario vivo, ¿vale? Entonces, estas historias se supone, ahora ha sido, ha habido un poco de mezcla, pero se supone que son historias reales que tienen que contar los chavales. Muchos de nuestros alumnos vienen con muchos problemas y con historias muy, muy, muy delicadas y duras, efectivamente. Entonces, es un momento como para que ellos, hay que darle, en estas historias es un momento mágico, ¿no? Es una historia que nunca va a ser firmada, es una historia que no vais a volver a contar, es una historia que tiene que llevar un trabajo detrás para que sea, que esté bien elaborada. Ahora yo les decía ahí fuera, es que ahora estamos improvisando, es un poco de aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? Pero todo esto, entre historia e historia, tiene que haber un poco de música, música de mindfulness, música de, para relajarse, ¿vale? Y entonces, es una actividad también que resulta muy bonita y muy gratificante, sobre todo que sea voluntaria, es decir, que los chavales lo cuenten, que digan, profe, yo hoy te tengo que contar una historia, entonces, dedicamos, en una tutoría, dedicamos ese momento para contar esa historia y se convierte en un momento mágico y de interacción, ¿vale? Pasamos, dime, sí, cuéntame. La historia es personal de ello y esa historia la cuentan a los demás? Esa es una historia, el diario vivo es una historia que te ha pasado a ti, que tiene que ser real y que tú se la cuentas a los demás, no puede haber teléfonos, nadie le puede grabar y tiene que ser como un momento mágico, ¿no? Como diciendo, él va a compartir algo, lo que se trabaja aquí ni más ni menos que es la atención y la memoria, porque es tal, vosotros mismos estabais escuchando la historia que ella estaba contando, ¿no? Que han elaborado mientras estaban ahí fuera, entonces, mientras que ella la contaba estábamos todos atentos, si esto, imaginaros que en vez de ser una historia, hubiéramos dedicado toda la tarde solo a contar seis historias, y entre ellas hubiera habido un momento de música, de relajación, el disfrute es total, quiero decir, salís con la cosa de decir, Jolín, yo pensaba que no tenía memoria y ¿qué memoria tengo? Ahora no, porque estamos con muchas cosas, muchas, yo tengo que captar mi atención esta ahora aquí, ahora allí, pero cuando se hace de una manera de solo voy a contar esta historia o hoy solo contamos dos historias, es como cuando la abuela contaba el cuento a sus nietos o el abuelo, ¿no?, que es un momento mágico, pues así tiene que ser. Pero no puede dar lugar a etiqueta. No, no es esa la finalidad. Claro, por eso hay que tener mucho cuidado, claro, hay que tener cuidado, pero no necesariamente, ¿no? ¿La trabajan primero por escrito, entiendo, y luego...? La pueden trabajar, pero no hace falta que sea una historia que tengan que ir escrita al pie de la letra cada cosa que vayan a hacer. Ellos pueden tomar sus apuntes, sus notas, luego se supone que en un pequeño grupo ellos trabajan las historias poco a poco, entonces, él se la cuenta a su pequeño grupo, ¿no?, de tres o cuatro, pues vamos a hacer, voy a contar mi historia, entonces los demás le hacen preguntas, y entonces esas preguntas él va anotando para ir poniendo más detalles, y al final, el día que se cuenta esa historia, esa historia está llena de pequeños detalles, ¿vale?, y entonces ya es cuando se cuenta al gran grupo. Podría dar lugar a una recopilación de relatos. Sí, perfectamente, y a un certamen literario. Eso es, vale. Es más, y a un certamen literario intercepas. En la Comunidad de Madrid, yo no sé las demás comunidades, pero hacemos muchas cosas, intercentros, intercepas, ¿vale?, nosotros tenemos el certamen literario, el certamen de relato corto, entonces somos 69 centros en la Comunidad de Madrid, y se organiza para los 69 centros. ¿Quién participa? Los que quieran, está abierto. Mi centro, por ejemplo, hace el certamen del fotosópaté, ya lo hemos hecho por dos años. El CEPA de Pozuelo hace el certamen, también hay un certamen de fútbol intercepa, entonces cada CEPA que quiere participar tiene equipos de fútbol y participamos y hacemos una jornada deportiva de los centros de adultos de la Comunidad de Madrid. No, pero se nos ocurre que es un miedo de las distintas historias de las distintas personas. Sí, sí. Hacer un único relato. Pues también, quiero decir, fijaros, esto es... una vía de trabajo en el aula. O sea, yo lo que pretendo daros aquí es, yo os doy una cosita o a mí me dieron, porque esto del diario vivo es de un día que yo fui al teatro, lo vi y dije, yo esto me lo llevo al aula y vosotros ya cada uno lo puede acoplar a su centro como él quiera, es decir, eso es enriquecer algo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, sobre el diario vivo, claro, me ha sorprendido el nombre, ¿no? y ahora como dices que lo has ido a ver, es que la persona que lo organiza es amigo mío, coincide, ¿no? Que haces muy bien entrar al aula pero en principio no tiene nada que ver y entonces, un poco para los compañeros si no lo han visto, hay una premisa también y es que lo suelen hacer periodistas, es decir, es una especie de, como el periodismo sabéis que hoy en día, pues el periodismo en papel, está que sea amenazado, internet, las noticias de internet son titulares y es como una cosa muy poco profunda y tal, pues este es un periodista francés, es el corresponsal que de Liberación, creo, que está en Madrid y entonces, él se le ocurrió hacer eso, lleva periodistas que cuentan las noticias, una noticia que no tiene por qué ser actual, que puede ser, pues eso, de la guerra del Congo o tal, uno que estuvo allí y aparte de la noticia en sí, pues él cuenta su experiencia, ¿no? pues cuando nos cercaron, ¿no? con unos cuchillos ahí, estuvimos en un hotel, tuvimos que escapar por la ventana, nos cuentan esa historia real con un punto de vista periodístico y es verdad lo que dices tú, que la condición es que esa obra no se vuelva a repetir, no se graba, no... entonces un poco lo que decía por ahí la compañera, lo de dar pie a unos relatos, no sé si ese es el objetivo, porque eso es como palabras que se quedan en el viento, ¿no? es esa historia que se cuenta en el fuego, ¿no? y ahí se queda, no... luego si quieres hablamos, porque yo lo conozco muy bien eso. Sí, luego nosotros lo que hemos hecho es llevarlo luego a las aulas, de todas maneras, el primer diario vivo, yo en el que estuve, aparte de haber periodistas, había también escritores, por ejemplo estaba Rosa, Rosa Montero, ¿vale? entonces, y el primero, yo creo que ni siquiera era gente, gente de... puede ser que fueran periodistas, pero no gente famosa, sí, sí, entonces, claro, lo que yo he hecho ha sido una adaptación de diario vivo, pero llevada a las aulas, ¿por qué no va a hacer ella un diario vivo con una recopilación? Aunque tenga... es decir, lo que se trata es de que cada uno vea en qué puede ayudar esto a sus alumnos, ¿vale? y luego ya pues cambiarlo, modificarlo, lo que ellos quieran. Vamos allá, seguimos. Actividad, me he quedado cinco, sí, pues rápido, pues no, a tiempo, venga rápido, cinco, actividad cinco. Pues la verdad que de buenas tardes es un poco complicado lo que yo tengo que explicar, lo que hemos hecho este grupo, encima después de lo que ha hecho mi compañera Rosa, la magnífica, y lo que está diciendo Silvia, de la música, el ambiente, la relajación, pues la mejor manera de explicarlo yo creo que es que hagamos una de las relajaciones que hemos hecho para que comprendáis lo que es el Mindfulness. Yo si me importa, me salto guión, os robo cinco minutos vuestro precioso sueño esta noche, acordáis de mí cuando estéis por ahí de marcha, pero hay que hacerlo. ¿Te importa, por favor, pagarme en YouTube y poner el oboe de Gabriel de la misión, por favor? Yo soy asesor en un centro profesor de Andalucía y este año hemos tenido que quintuplicar la actividad formativa Mindfulness. Todo el mundo la quiere hacer Mindfulness. Además, llegó un momento que para engañar a la gente poníamos gestión emocional del aula para que no se matriculosen porque es que no teníamos el sitio y pese a eso seguían apuntándose. Pero es que sacábamos el título Oboes o Gabriels Oboes Oboes de Gabriel Morricone ¿Te sale? Venga. Si no habéis hecho nunca una meditación una respiración es decir el porqué esto está entrando al aula sencillamente por eso decimos llamar la gestión emocional del aula porque cuando compartimos tantas horas juntos profesorado alumnado yo voy a hablar siempre en Pular porque yo tanto decir profesor, profesor, alumno, alumna llega un momento que me ha cansado espero que el nuevo consejero que tenga esto lo hagan revisar porque estamos hartos de escribir tantas perdonad que use el masculino genérico pero es que un momento queda agobiante ¿sabéis? En Andalucía los que trabajan y yo ¡Increible! Entonces al compartir tanto tiempo lo importante es que estemos a gusto y claro hay ciertos climas que es mejor evitarlo y esto al principio incluso había una compañera en el grupo de nosotros que viene de Cataluña al principio la ha extrañado y al final decía ¡otra, otra! Vamos a repetir es decir os puede chocar puede ser difícil yo cuando la llevaba al aula hacía tiempo porque está todo inventado ni la llamábamos mindfulness ni la llamábamos nada sino si has tenido un poco inquietud de tu vida y has hecho un poco de yoga un poco de relajación por una manera sobre todo después del recreo a las ocho de la mañana no se me ocurría hacerlo pero después del recreo vamos yo vi que encima soy profesor de música no tenía ninguna excusa directamente si me apetece escuchar en el grupo de Gabriel lo sentaba le soltaba mi rollo y lo dejaba preparado no para mi clase sino para el que venía de física y química después o de matemáticas que iba a ser peor conmigo no tenía problema bueno le damos el play por favor bueno os debéis por favor que cerréis los ojos que dejéis todo lo que tenéis en las manos os pongáis bajad un poquito el volumen y os pongáis en una posición cómoda relajamos los brazos las piernas disfrutamos de la música nos transportamos ahí al Iguazú a las cataratas con los guaraníes nos llevamos la mano al vientre y ahora os voy a pedir que hagáis cinco respiraciones profundas y muy lentamente sentir como el aire entra en vuestro cuerpo y como lo recorre para poder salir respiramos inspiramos exhalamos cuando hemos terminado estas cinco respiraciones lentamente cuidado no estamos muy cómodos nos vamos poniendo de pie no os tropecéis pero no abréis los ojos ir poniéndote de pie en el sitio en el que estáis y ahora por el arte de la relajación nos vamos a transportar a un campo verde lleno de manzanos con manzanas rojas que queremos degustar alargamos un brazo muy suavemente para poder alcanzar una manzana roja y seguimos respirando tranquila y pausadamente ya está hemos cogido una manzana muy lentamente bajamos el brazo y lo colocamos en la misma posición que el otro ahora hacemos lo mismo pero con el otro brazo lo levantamos lentamente para poder alcanzar una manzana roja deliciosa pero no olvidamos respirar mantenemos la respiración tranquila y pausada ya está la tenemos muy lentamente de nuevo bajamos el brazo y lo colocamos en la misma posición que el otro seguimos respirando y nos hemos dado cuenta que se ha hecho de noche no vemos nada pero podemos mirar al cielo que está cubierto de millones de estrellas y ahora despacio con cuidado buscamos nuestra silla nos sentamos y lentamente abrimos los ojos muy bien deciros que nosotros hacemos mindfulness en las aulas de secundaria dedicamos cinco minutos todas las mañanas y en el segundo empezamos en el primer trimestre y en el segundo tercer trimestre no hemos tenido ningún ningún problema con los chavales ni una pelea ni una discusión la clase se puede dar mucho mejor mejora todo incluso hay veces que van cambiando es decir no siempre es de relajación hay otro método que es HERVAT H-E-R-V-A-T vale que es hidratación y es que en las aulas se beba agua vale porque es muy importante para el cerebro beber agua vale es bueno para la memoria para la atención beber agua es decir eso de que en las aulas yo me acuerdo mis hijas cuando iban a primaria que era terminante prohibido llevar botellas de agua porque se podían caer se caen al principio lo puedo asegurar pero luego ya no se caen dejan de caerse de repente un día dejan de caerse las botellas de agua ya todo el mundo sabe donde está la botella y todo el mundo no hay ya más problemas entonces sí que es muy importante que la gente se hidrate para que estén atentos en clase a vosotros os pasará que muchas veces cuando estáis en estas sesiones a mí me pasa de repente bebo un sorbito de agua y ya soy otra ¿no? pues algo tiene que ver otras veces lo que hacemos es atención táctil y es que se pongan por parejas entonces hacemos círculos hacemos entonces un alumno le dibuja algo en la espalda al compañero y el otro lo tiene que interpretar incluso hemos comido fresas con los alumnos para que que cogieran una fresa y que degustaran y que sintieran como esa fresa va pasando a través de su tracto digestivo es decir todo eso son cosas para la atención plena y todo eso mejora ¿vale? una cosa que sí quería decir bueno lo de mi grupo lo saben como lo he comentado yo vengo de Almería y también hace mucha color bebo mucha agua y tuvimos que prohibir la botella de agua en clase porque nuestros alumnos se dedicaban no sé si el vuestro a hacer el juego del agua porque cualquier objeto extraño que introduzcan en el aula ellos le van a encontrar una utilidad igual que pasaba con los spinners y tal pues bueno el que sepa de física un poco más le puede buscar un problema a la solución del problema de por qué el agua la botella igual que con los spinners bueno fuera de coña muchas veces cuando hacemos este tipo de actividad nos preguntamos bueno y como la podemos introducir también en el currículum porque no solo estar en el agua perdón con la botella de agua sino relajarse o estar o el clima en el aula y bueno y también el grupo han hecho aportaciones yo cuando empecé a hacer este tipo de meditación yo lo descubrí por ejemplo en Edimburgo y era una manera también de estar relajado y aprender idiomas también en el aula de idiomas se puede hacer con distintos idiomas hay un montón de meditación y relajación en Youtube las ponéis y las podéis encontrar a los que están en el aula de él al contrario pues le va a servir contexto para conocer el significado sobre todo cuando tengas que decir levanta el brazo levanta no sé qué tal pues la manera de que comprobar de que están la competencia comunística y acción lingüística la están adquiriendo es decir que si lo veis no se están neuropsicoeducativos en ese aspecto pues llevároslo al currículum como una actividad para que ellos tampoco se vean un poco ajenos y digan ya está aquí el profe chalao hippie que me viene aquí bueno pero más aparte muchísimas gracias por vuestra atención muchas gracias vale seguimos seguimos esta actividad era la 5 vamos muy mal más rápido vale la 6 rápido soy rápida sucinta y eficaz porque nos ha llevado poco tiempo realizar la actividad pero hemos visto que puede ser útil también hemos hecho un puzzle este memorístico es un poco el concepto se asemeja al cadáver exquisito pero en lugar de no saber lo que han contado todos los anteriores si lo sabes y el objetivo es activar la memoria entonces teníamos una serie de tarjetas y teníamos que contar por turnos cada uno solo podía decir una frase un cuento tengo la obligación de contaroslo pero es muy corto porque tengo que demostrar que he podido memorizar el cuento que eso fue un juego ¿no? entonces la fruta puede sugerir muchas cosas estoy buscando el pene de mi madre que he perdido pero poco fui a dar un paseo por el río y escuché mi canción preferida que era una canción de piratas pero los piratas también cantan sobre los gatos fin de la historia el resto del tiempo lo que hemos hecho ha sido hablar un poco de cómo se puede usar esta actividad en la clase qué finalidad puede tener evidentemente es para trabajar la memoria pero hemos visto que también puede servir para capacidad de escucha atención para trabajar coherencia y cohesión porque los primeros intentos de hacer el cuento no había nexo entre las frases hemos mejorado un poco pero no había nexo absoluto al principio porque es difícil cuando son ideas tan desconexas y luego también para potenciar la creatividad nosotros nosotros lo hemos hecho una vez con una moderadora y con las seis participantes pero sería interesante repetirlo con distintos moderadores para poder también todos tener el turno de tener que usar el coco y memorizar todo lo que han dicho los demás creo que no me dejó nada ¿no chicas? ya está muchas gracias como había actividades que eran más cortas y otras más largas entonces claro eso era inevitable lo que sí les comenté era que se sintieran son grupos flexibles y por eso luego se fueron incorporando a otras actividades ¿vale? eso se me olvidó decirlo al principio pero también lo hice un poquito a posta porque si lo decía al principio todo el mundo iba a querer estar en las demás actividades entonces no iba a ser positivo siguiente actividad la vosotros hola ¿qué tal? buenas tardes bueno yo sí voy a ser muy breve porque hay poquito tiempo ya entonces nosotros nos ha tocado una actividad que consistía en la línea de la vida y preguntas un poco sobre los objetivos a largo plazo medio plazo de cada uno y bueno pues yo les haría muy largo contar todo lo que hemos hablado pero sí que nos han yo creo que para lo que nos ha servido que es la que sea más interesante ¿no? a través de las preguntas del cuestionario y de una línea de la vida donde tenemos que marcar una serie de fechas creo que es muy útil para conocerse a uno mismo ¿no? en el sentido de qué es lo que hacia dónde vamos ¿no? qué queremos hacer en el futuro y cómo nos sentimos con nuestro presente ¿no? es decir qué elementos queremos trabajar sobre ellos o qué queremos cambiar o qué sobre todo en vías hacia nuestro futuro ¿no? y en el caso de los alumnos pues cómo se ven dentro de unos años qué deben qué qué tienen que estudiar si quieren sacarse una titulación u otra etcétera ¿no? o sea hacer un poco una reflexión sobre eso vale esta ya está vuelve después gracias compó por ahí esta actividad igual que la de las oposiciones es exactamente igual que la llevada a cabo en nuestro centro ¿vale? les entregamos normalmente al tercer trimestre cuando ya empezamos con la orientación laboral y profesional entonces les hacemos que hagan esta línea de la vida y que contesten esas preguntas ¿vale? esta actividad también está relacionada con la actividad nueve que luego veremos ¿vale? porque nosotros lo hacemos aquí en papel lápiz y papel pero luego también hay una plataforma que te lo hace con una plataforma educativa que es muy atractiva sobre todo para la gente joven ¿vale? muchas gracias lo habéis hecho muy bien una cosa más que se me ha olvidado yo creo que también muy breve solamente que yo creo que está muy bien para el alumno que se conozca a sí mismo y lo que quiere pero yo creo que también mejor estamos de acuerdo mis compañeras y compañeros que que también nos ha servido para conocernos nosotros porque estamos ahí que nos acabamos de conocer como aquel que dice y hemos hablado mucho de nuestra vida tal entonces a lo mejor en clase los alumnos sí que pueden hacer grupillo porque saben un poco que quiere cada uno y nos ha sido útil también para conocernos nosotros vamos vamos terminando ¿vale? ya estamos fuera de horario pues yo creo que esta ha sido la actividad así más de más curro de orientación pura y dura sí de orientación pura y dura porque realmente han sido nueve supuestos de orientación de los que nos podemos encontrar cualquier día en las aulas del alumno que te viene a preguntar quiero hacer esto ¿qué tengo que hacer? quiero termino la secundaria ¿qué puedo hacer después de la secundaria? ¿quiero hacer un grado medio? ¿quiero hacer un grado superior? ¿dónde lo puedo estudiar? ¿las pruebas de acceso a la universidad? mayores de 25 mayores de 45 todo este ámbito más o menos bueno hemos estado discutiendo sobre las distintas opciones en una comunidad en otra que hay mucha variedad de una comunidad a otra y sí que se nos ha quedado un ávido ahí que había un poco de discusión y yo os la planteo para que vosotros digáis a ver qué os parece que le asesoraríais que le aconsejaríais un alumno que tiene cerca de su casa varios institutos que ofertan grados medios su familia le anima que se matriculen en alguno de ellos para poder cuidar por las tardes a sus hermanos pequeños sin embargo él quiere cursar un grado que se oferta en otra localidad a más de una hora de distancia en transporte público ¿qué le propondríais? ¿qué le ayudaríais vosotros? ¿cómo le ayudaríais? no nos hemos quedado con ninguna de las dos nosotros hemos ido buscando a veces sí que elegíamos alguna de ellas pero en otras ocasiones dices me decanto por otra cosa vamos a ver estos son casos reales que hemos sacado de nuestro centro ¿vale? y entonces hay veces o sea ese supuesto está hecho para hacernos reflexionar un poquito es decir nosotros podemos ayudar a nuestros alumnos hasta cierto punto pero yo no puedo poner al alumno en contra de la familia ni tampoco negarle al alumno es decir entonces la pregunta esta pregunta tiene trampa porque esta es para que nosotros orientemos al alumno tú tienes esta posibilidad y tienes esta otra pero él es tú el que tienes que elegir él es el que tiene que tomar la decisión no nosotros no nos equivoquemos él es el alumno entonces pues bueno era un poquito trampa ¿vale? nosotros lo que hicimos fue decirle estas son las opciones que tú tienes tú puedes estudiar grado medio terpita de casa pero lo que tú quieres está lejos de casa pero tú eres el que tienes que decidir ¿vale? en este caso hemos aportado una tercera vía esa pues bueno ha surgido una tercera vía o sea las dos vías es o estudiar algo que no le interesa al lado de casa por situación familiar o pasar de la situación familiar y seguir su interés su motivación que a lo mejor en un caso no tendría motivación en el otro sí pero habría una tercera vía la educación a distancia un grado superior a distancia con lo cual cubriría los dos ámbitos un grado superior a distancia también existe la posibilidad de contactar con alguna ONG que cuide a los alumnos o a sus hermanos o algún aprendizaje por servicio de algún grupo del CEPA que haga una actividad con sus hermanos la última actividad por fin bueno la de Teruel otra vez venga bueno nos ha tocado una aplicación también dedicada a tema de orientación para orientar en el que los alumnos entran está dirigida más hacia los más jóvenes es esa que tenéis en la pantalla en la que primero tienes como un poco que reflexionar sobre ti mismo y explicarte lo puedes compartir luego con el tutor si quieres la información que tú pones en la plataforma entonces vas introduciendo cosas sobre por ejemplo qué crees que es lo más lo que ven los demás en ti como positivo o cosas que tú crees que tendrías que mejorar o cositas así y después va avanzando en otras parcelas como sería por ejemplo esperar que no lo veo bien ya sueña un poco hacia dónde querrías tú caminarte o la parte explora qué opciones hay no nos ha dado mucho tiempo a profundizar porque hemos tenido problemas técnicos hasta que hemos conseguido entrar en la plataforma entonces te tienes que dar de alta poner tus datos y luego decir si quieres o no compartir estos datos con un tutor y luego un poco ver a dónde te lleva es un poco para ver lo que tú quieres hacer con lo que tú tienes disponible entonces va por ahí tema de orientación ah bueno es para está más dirigida a gente más pienso que más joven 15, 16, 17 por lo que hemos visto sí es gente es gente gente joven vale pero también puede ser gente en los centros de adultos hay gente de todas las edades nosotros con los grupos así más jóvenes 18, 19, 20 años se puede hacer sin ningún problema lo único que te van a pedir es un correo electrónico yo lo que siempre le digo a los chavales que tengan dos correos uno que es el suyo y otro que sea para todas las actividades o para darlo al Carrefour o en el día o todo esto que les piden para los correos basura entonces es registrarse con un correo electrónico poner su clave y ya está no le va a pedir ningún dato más vale lo que sí luego todo es un poco tiene que ver yo lo decía con la actividad que han hecho los compañeros antes era lo de mi línea la línea de mi vida que son preguntas que están en un folio que ellos luego se llevan a casa esto es más como un videojuego ellos están en el universo entonces van a dar un paseo espacial es decir les meten como como en un videojuego uno es lo decía la compañera conócete y entonces ahí tiene cuatro actividades mi mochila simulador espacial mi estela y a quien admiras sueña es primero te hace ver el pasado para luego ver el futuro explora es decir qué opciones hay en la vida transforma que es donde yo ahí empiezo a hacer mi hoja de ruta comparte donde hago mi currículum donde les enseñan a hacer un currículo pero no un currículo como todos los hacemos sabéis que eso ya está soleto el currículo ya está soleto como lo hacemos el currículo tiene que ser por capacidades y por competencias y ya está y al final ellos todas esas cosas se las puede descargar se las puede dar al doctor o simplemente lo hacen para ellos para ir viendo hacia dónde quieren ir y qué caminos pueden seguir entonces bueno pues es una plataforma que a nosotros nos ha gustado nuestro centro nos ha gustado es gratuita no hay que pagar nada y que os animo a que visitéis no me dan comisión ni nada la hemos descubierto y os la traslado es la propia plataforma la que te va orientando la propia plataforma te va orientando según tú vas avanzando en cada una pero luego tú también tienes que reflexionar por eso por ejemplo tú en mi mochila yo introduzco mis datos de las preguntas que me hace que es un poco parecido a la de mi línea que hace una serie de preguntas y luego tú eso te lo puedes descargar y entonces ya lo tienes como una actividad tuya que te va a servir para ver cómo eres tú o cómo qué es lo que buscas luego claro tienes que tener un trabajo en el aula para orientar al alumno ¿vale? es una herramienta ¿eh? sí donde esté un orientador ¡hombre! que se quite todo lo demás es más divertido sí en el orientador y bueno pues con esto yo creo que ya hemos acabado perdonad porque nos hemos alargado un poquito hay una persona que tiene una pregunta yo solo quería preguntar si solo se puede rellenar una vez esto y ya se quedó o si se puede rellenar en dos momentos al principio del curso y al final y ver la evolución del alumnado ¿se puede modificar? yo creo que se puede modificar yo vamos o sea puedes entrar toda la vez que tú quieras porque además esto es para hacerlo largo y tendido ¿eh? porque ya solo antes de una actividad te lleva un ratito hacerlo entonces es para entrar toda la vez que tú quieras y luego puedes cambiarlas puedes volver a entrar puedes modificar lo que tú ah pues esto no yo esto incluso lo que podéis hacer es imprimirlo guardarlo y luego compararlo yo creo que si te deja la plataforma sí, sí, sí ¿ya? pues Silvia muchísimas gracias yo creo que hemos aprendido un montón aplausos 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 aplausos